Hola, vamos a comenzar el primer bloque de este módulo llamado Educación en la Sociedad Digital del siglo XXI. Para ello, vamos a preguntarnos o intentar responder, lógicamente, a esta pregunta. ¿Qué es la sociedad digital? Convendría que retrocediéramos quizás 200 años para entender este presente. Por ello, hay una forma de abordarlo, que es pensar que el tiempo que nos ha tocado vivir en estos últimos 200 años es un tiempo donde la tecnología ha jugado un papel clave, central, en lo que ha sido la evolución económica, social y, lógicamente, cultural de nuestras sociedades, al menos occidentales. Para ello, y ya es bien conocido, se suele hablar de que la sociedad europea, norteamericana, como digo, la sociedad occidental ha hecho un recorrido donde se han producido distintas revoluciones industriales. La primera, sobradamente conocida, es en el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, en torno a lo que se conoció como la primera revolución industrial, donde las máquinas de vapor, las primeras fábricas, jugaron un papel muy importante. Hacia finales del siglo XIX y, sobre todo, a lo largo del siglo XX, se produce lo que se conoce como la segunda revolución industrial, donde la energía eléctrica y otras formas energéticas derivadas del petróleo y demás, hacen que entremos en esa segunda revolución industrial, conocida como la producción en masa y demás. Hacia el final del siglo XX y en este comienzo del siglo XXI, y es donde muchos autores dicen que nos encontramos, se está produciendo lo que se conoce como la tercera revolución industrializada, donde la tecnología digital juega el papel clave. Es la computación, la aparición de los ordenadores, telefonía móvil y toda la internet y automatización que la acompaña. Sin embargo, y esto es lo que yo destaco en esta primera transparencia, hay ya autores e incluso expertos que dicen que hemos entrado, estamos en el inicio, de lo que sería la cuarta revolución industrial. De hecho, en la última conferencia de Davos, celebrada en Suiza a comienzos de este año 2016, el eje central de esa conferencia mundial fue precisamente la cuarta revolución industrial, donde las máquinas autónomas, las máquinas llamadas inteligentes, toman el protagonismo. Y son ellas las que, de algún modo, están actuando de modo inteligente, y entramos en lo que pudiéramos llamar una especie de cibersociedad. Pero bueno, como educadores, a mí me gustaría también que pensaran en otra metáfora, una metáfora tomada de la biología, donde lo que ha sido en estas últimas décadas la configuración de la cultura, sobre todo de la cultura impresa, la cultura audiovisual que conocimos en los años 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, en ese ecosistema cultural que conocíamos, en estos últimos años, entró como una especie biológica invasora, por decirlo de algún modo, metafóricamente, estas máquinas, TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, y de algún modo que empezaron poquito a poco, han ido colonizando todo el ecosistema cultural, hasta transformarlo en la situación en la que nos encontramos. Por tanto, pudiéramos hablar que nuestro presente sociocultural, que la sociedad digital, por entenderlo de algún modo, sería eso, un ecosistema social, cultural, y lógicamente también económico, colonizado, invadido, expandido, donde las tecnologías digitales están omnipresentes. Vamos a seguir analizando esto con más detalle. Vamos a ver, como educadores, como trabajadores de la cultura, podríamos decir, metafóricamente también, que estamos en un tiempo de tránsito, donde cada vez es más emergente, digamos, esa omnipresencia cultural digital, un tiempo de tránsito desde lo que fue el tiempo de la cultura ilustrada y moderna del siglo XIX y del siglo XX, que de algún modo podríamos interpretar que era conocimiento, información empaquetada, encerrada en objetos sólidos, en un caso libros de papel, en otros cintas de cassette o discos, en otros vídeos, pero de algún modo el conocimiento estaba encerrado, empaquetado, y respondía a lo que pudiéramos llamar una especie de concepción o forma organizativa y de producción y de consumo del conocimiento de tipo ilustrado. Dicho de otro modo, al empaquetar, al encerrar el conocimiento en objetos físicos sólidos, eso significaba que la información, el saber, el conocimiento, era estable, difícilmente cambiable. Estaban guardados y almacenados en bibliotecas, sea en el hogar, en una escuela, en una universidad, en una biblioteca pública, y el acceso al mismo normalmente era de tipo individual, aislado, es el fenómeno del lector, el lector que se enfrenta a esa obra cultural impresa y con textos y lecturas largas intenta decodificar lo que allí está. Sin embargo, este tiempo del ciberespacio, este tiempo de ecosistema cultural colonizado, como decía antes, por las tecnologías digitales, está llevándonos a nuevas formas en la producción, distribución, almacenamiento y consumo de la información. Y es lo que pudiéramos llamar que frente al conocimiento empaquetado, encerrado en libros, en objetos sólidos, hoy podríamos hablar de un conocimiento distribuido en la red, conocimiento de información digitalizada que está en todas partes y puede ser accesible, en cualquier momento y desde cualquier lugar, simplemente con la tecnología apropiada. Esto, más que responder a un modelo ilustrado de organización y producción del conocimiento, pudiéramos hablar, como indican evidentemente muchos autores, de un tiempo de posmodernidad, donde, caracterizado por los saberes que son cambiantes, están en constante transformación, son transparentes en el sentido de accesibles, a muchos, y sobre todo son sociales, es decir, muy víricos. Alguien produce un dato, una información, una opinión, y enseguida se vehicula, se transmite de forma rápida y se replica a través de las redes, de las redes sociales, etc. Vamos a seguir analizando todavía con más detalle todo esto. Hay ya importantes aportaciones sobre las características socioculturales de la información y del conocimiento en este tiempo digital del siglo XXI, prevísimamente, para dar algunos detalles. Miren, lo que distingue el tiempo actual con relación a los formatos de representación de la cultura es que ya hemos superado, digamos, las limitaciones que suponía la lectoescritura y hoy en día, con la información digitalizada y la omnipresencia de las tecnologías, están cobrando fuerza y cada vez mayor relevancia lo que son nuevos formatos de representación o nuevos lenguajes, si quieren, de la información, como son los hipertextos, la organización reticular en red, los lenguajes iconográficos de imágenes e iconos, la comunicación audiovisual, cada vez nos expresamos y consumimos más información audiovisual, el concepto de transmedia, es decir, que una misma narración, una misma historia puede vehicularse y modularse en distintos medios, lenguajes y formas, el concepto de gamificación y, lógicamente, cobra mucha importancia, cada vez, en mayor medida, todo lo que se conoce como los escenarios tridimensionales, de realidad virtual. Por otra parte, otro de los cambios importantes que se están produciendo es que hemos entrado en unas nuevas reglas y formas, lógicamente, de producir, difundir y acceder a la información. Ya la visión tradicional de un autor que entrega una obra cultural a una industria, a una empresa editorial, a una discografía, a una cinematografía, para que éste la empaquete y la distribuya al resto de consumidores, esto está entrando en crisis. Por eso, hoy se habla de mayor comunicación multidireccional, es decir, entre los usuarios y productores de la información. De hecho, está emergiendo el concepto de prosumer, es decir, cada individuo, cada sujeto que está en la red produce y consume información, es decir, puedo ser autor y receptor de esa información, el concepto de red social, hay un gran cuestionamiento de lo que es los derechos de autor, la propiedad intelectual y surgen conceptos como el copyleft frente al copyright de derechos de autor tradicional, el concepto de datos abiertos, open data, accesibles, transparentes, públicos y demás y no nos olvidemos que también a mayor, digamos, uso de la tecnología, también estamos sometidos a la posible vigilancia o espionaje de otros sobre lo que hacemos en la red. Otro dato importante es que la información, el volumen de información, está creciendo de forma tan exponencial que se empieza a hablar del concepto del big data, el big data como una nueva materia prima, no solo para el comercio, para su explotación industrializada, sino también como un nuevo ecosistema donde movernos y que ese volumen tan impresionante de datos tratados adecuadamente se convierte en conocimiento sobre nuestros comportamientos individuales como usuarios, tendencias sociales que se producen, etcétera, es algo que últimamente se está prestando mucho interés. Nombraba antes lo de la replicabilidad y la difusión vírica de la información a través de las múltiples redes que están en Internet y, lógicamente, cada vez existe lo que se conoce como la web semántica, es decir, formas, digamos, más naturales al lenguaje humano para poder obtener información en la red. Esto nos lleva también a otra característica clave del tiempo actual, es que las interfaces o lo que se conoce como la interacción humano-máquina también está evolucionando y cada vez la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos los individuos, los humanos, con las máquinas cada vez son más amigables, más transparentes, más naturales, como si nos relacionáramos con otro humano. Por eso, estos cambios en las interfaces, desde lo que era antes comunicarnos mediante el lenguaje alfanumérico a lo que son ya formas de comunicación a través del movimiento, de los dedos táctil o incluso de la voz. Están generándose también estas nuevas formas de interacción humano-máquina en lo que se conoce como la realidad aumentada, la realidad virtual y ya nos anuncia incluso que la tecnología va a entrar en nuestro propio cuerpo, los chips biológicos, donde la interacción prácticamente es plena. Esto nos lleva a otro fenómeno importante, relevante, que los educadores no podemos obviar, no podemos dejarlo solo en manos de los expertos o técnicos de ingeniería informática, que es el que cada vez las máquinas tecnológicas son más autónomas e inteligentes. Es lo que apuntaba antes al principio de que hemos entrado en la cibersociedad, en esa cuarta revolución industrial, donde las máquinas empiezan a tomar decisiones autónomas sin necesidad que los humanos intervengamos. Por eso, términos como el concepto de inteligencia artificial, geolocalización, la robotización, son, como digo, hechos que están pasando de los lugares, digamos, de laboratorios experimentales de las universidades ya prácticamente a nuestra vida cotidiana, conceptos como la teletransportación de objetos, la computación cuántica, y esto nos lleva a que posiblemente estemos caminando metafóricamente hacia una sociedad gestionada, controlada, dominada, a lo mejor por máquinas, como pudiera ser Matrix. Lo que quiero decir con ello es que hemos entrado en un tiempo donde, de algún modo, los humanos cada vez dependemos más de las máquinas. No sé si es bueno o malo, pero es un motivo de reflexión. Y acabo diciendo que todo esto, y esta es la última idea de reflexión de esta primera parte, todo esto nos lleva a que, de algún modo, este animal que somos, este Homo sapiens, este primate que llevamos ya unos cuantos miles de años sobre el planeta Tierra, estamos entrando en un proceso de transformación, de cambio, no sólo de civilización en la que nos movemos, sino de comportamientos y formas de actuar, pensar y sentir de modo distinto. Por eso, este concepto de ciudadanía digital, que, como verán en el próximo vídeo, es relevante, muy importante, en cuanto a la formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI. Y este Homo sapiens conectado, este ciudadano digital, significa que, por vez primera, con la tecnología apropiada y conectada a la red, es ubicuo, puede estar en muchos sitios y comunicarse con otros en distintos tiempos, puede acceder a una inmensa cantidad de información que está en la red, a modo de biblioteca de Babel, y puede uno acceder desde casa, desde la clase, desde el trabajo. Evidentemente, está incrementándose de modo muy notorio todo lo que es la comunicación e intercambio social, las redes sociales, a modo de una gran plaza pública, representada por todo el planeta. Esto nos lleva también a la pérdida de la privacidad. Todo lo que hacemos con la tecnología queda registrado, queda grabado, y, por tanto, está expuesto a la mirada de los otros. Y la pueden utilizar, a lo mejor, de forma perversa en nuestra contra. A la vez, significa que este nuevo ciudadano, conectado permanentemente, casi 24 horas, en este ecosistema digital, tiene que plantearse quién soy, cómo me ven los demás en la red, cuál es mi identidad digital. Esto lleva también a que nos estemos preocupando por lo que se conoce como el concepto del yo cuantificado. Es decir, todo nuestro comportamiento a través de tecnología queda, como decía, grabado en números. Y, por tanto, nuestra conducta puede ser, de algún modo, medible, en función de la cantidad de veces que hacemos ciertas cosas. Y no podemos obviar, tampoco, lo que representa para estos nuevos niños, jóvenes, adolescentes, que han nacido en este tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI, que es la llamada los millennials, o la generación del milenio, que tienen, evidentemente, un conjunto de características, de expectativas, de experiencias, en definitiva, con la cultura vivida a través de la tecnología digital, que es, ciertamente, bien diferenciada de la que tuvimos nosotros en nuestra infancia o nuestra juventud hace 30, 40 años. Y los educadores tenemos que conocer, de algún modo, estas nuevas características de comportamiento cultural en el ciberespacio de la tecnología, de estos jóvenes ante la tecnología digital. Y nada más. Les animo a que participen en este MOOC haciendo la actividad correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!